¡Suscríbete al canal! Ahora me acuerdo. Baja confirmada, que es un modo que me gusta, pero dan menos puntos que aquí, así que estoy jugando en este modo. Nos hemos adelantado ya. Muy bien, tíos. Muy bien, vamos a ganar. Venga. Vamos a por todas, fenómeno. Eso es de Warcraft 3, creo. ¡Citas! ¡Ay, ay, ay! Tíos nuestros, así que voy para atrás. Tú para ti, para ti, para ti, atrás. ¡Ja! ¡Nope, tío! No me conseguirás matar hoy. O quizás sí, pero más tarde. ¿Estamos perdiendo? ¡Oh! Hemos sido igual de malos los dos. Pero ahora voy perdiendo. Tengo un KD negativo, ¿verdad? Bueno, tengo una tasa cero por un momento, porque no he matado a nadie. Pero sí he matado a alguien por aquí. Me he tenido que quitar el láser porque me puse... ¡Qué mal! Que tiene... Que tiene como... O sea, para en serio. ¿Eso se permite? Eso no es denunciable. Que bueno, supongo que el juego es para mayores de 18 años, así que no es denunciable. Pero eso ha sido muy bajo. ¡Ja! ¡Perdam! ¡Perdam! ¡Perdadam! ¡Perdadadam! Creo que voy a escoger la siguiente... La siguiente muerte de otra clase porque la otra me va a gustar más, seguramente, en este mapa. Bueno, me va a gustar más. Como nunca he jugado con la otra clase, ¿verdad? ¿Está ahí? Seguro que sí. Ah, pues no. Ojo. Estaba campeando tres horas a una cosa donde no hay nadie. Vale. UAV aliado. Así que por aquí sí que hay peña. Ven aquí, bro. Que sabía que ibas a venir. Me he vengado del cabrón este. ¡Apa la patata! Ha dicho algo de patata. ¡Lol! ¿Veis que ahora recarga mucho más rápido? Eso me gusta. Cargadores rápidos se llama. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listo soy! Vale, ya voy remontando por fin, coño. Digo... Setas. Voy a decir setas a partir de ahora. Aunque este juego es para mayores de 18. No podéis quejaros. Si veis este vídeo, tenéis que tener 18 o más. ¡Oh, mentir! Joder, el tío de la... ...de la zona pública femenina. ¡Qué fastidiarse! Ahí, ahí he visto uno. ¡La hostia! Menos mal que tengo un montón de balas. ¡Oh, güey! Venga, vamos a darle un oh, güey. Ahí hay uno. ¡Jo, macho! ¡Dío! ¡No me lo quites! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Me caes mal! Estoy mirando el minimapa. ¡Ay! ¡Uf! ¿De dónde salió esa cosa? ¿Tanto mirar el minimapa? ¡Ah! ¡Cómo! Esas granadas no me gustan nada. Son como las Flying Bettys, pero mejores. ¿Cómo voy? 1.25. Estoy recargando. Venga, aparece. Que estoy... Estoy... Entre comillas recarga... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonta es la peña! ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿Que voy a irme? ¿O de verdad estaría recargando? ¿O qué? Solo que me matan por detrás ahora por reírme. ¡Ey! He oído algo de granada. No, pero ahí hay un tío. Que se ha cargado un enemigo, de hecho. ¡Sin munición, esperen! ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Oh! La EOTech. Eso es para esos. Son carísimas. Quiero sacarme la segunda rachita. A ver si lo consigo. La segunda rachita para mí, venga. ¡Qué cabrón! Las Flying Bettys, ¿en serio? ¡Uf! Estoy hasta el... Nada. Bueno, servida para mis aliados, al menos. ¡Odio los Flyings! ¡Joder! ¿Más pesadas? Va a aparecer uno por ahí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Dos! A ver si hay un hack 3. Algo desbloqueado. Joder, qué susto, macho. Pensaba que era un enemigo que spawnea ahí delante. ¿Qué suele pasar? Bueno, no suele, pero puede. Puede es el término correcto. Suele es el término incorrecto, evidentemente. Es elemental, Watson. ¿Qué? ¿Son? ¿Qué hijo? ¡Oh, Watson! Significa qué hijo. ¡Lol! Estoy fatal. Otra Betty de esas. Incluso el sonido me da asco. Ah, no, Flying no. Bouncing Betty se llama. Joder. Bueno, tienen lógica. Porque no vuela. Salta. Joder, ya me van a ver. Ahora sí que he hecho de menos el ojo ciego. ¿Veis? ¡Uh! Casi me mata el cabrón. UAV, venga. La siguiente rachita. Quiero sacarme la siguiente. Que son 975 puntos, si no me equivoco. ¿No da ninguna Betty? Evidentemente no. Jo. Podría haber matado a ese. Podría, pero no lo hice. Ahí hay uno. ¿Qué te he visto, pillín? ¡Sí, buen! Me ha fastidiado la racha otra vez. Eso me ha fastidiado mucho. Pues nada, UAV. Ay, vamos a perder esta partida. Voy a sacarme el apoyo aéreo ese, o como se llame. Como que mola ese apoyo. Oh, nunca estuve aquí dentro. Ahora que lo pienso. Que va, no pienso. Siempre mato a este, pobrecito. Drone cazador enemigo en camino. ¿Con qué dron cazador, eh? ¿Con qué dron cazador? ¿Con qué enemigo? ¿Con qué en camino? Creo que he visto a alguien por aquí. Pero puedo equivocarme. Ay, tengo miedo. A ver, tengo miedo de subir. Seguro que hay alguien ahí. Muy malo. Se ha vengado. Sabía que iba a venir. A ver, ¿por dónde voy? Voy a avanzar por aquí. Que siempre soy el que defiende esta parte. A ver si ahora puedo asaltarlo un poco. A ver si me hacen lo mismo que yo. Lo hago todo el rato. El campeo ese brutal. Enemigo en su zona. ¿Qué mierdas? M no sé qué. 27. No sé cuántos. Ajá. Así que sí que hay alguien por ahí, eh. Conmocionadora. Conmocionadora. Estamos perdiendo. Ja, ja, ja. Salvador, eh. A moverse. Estamos que... Sí, hombre. Ey, que quería ver la killcam. Eso ha sido más fail, cabronazo ese. Tengo miedo. Hay un drone de esos. A ver si lo... Ya lo han destruido. Oh, ya hemos perdido. Qué pena. Me estaba gustando esta partida. Pero bueno, si os ha gustado. He acabado primero. Si os ha gustado, como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. Quita eso de la pantalla, por Dios. Ajá. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!